Anoche soñé con vos después de un tiempo Lloraba en las nubes, reíamos lento Bailaba mucho al compás de la risa No sé qué habrá sido, será que el viento Aquel que se fue y me recorrió el cuerpo Cuando te pensaba parado en la esquina Será que te pienso y después se me olvida Las calles parecen sacadas de un cuento La esquina la misma, pero pasó el tiempo ¿Cómo es que se vive con esta nostalgia? Será que te veo y después se me escapa Se va en un vento, tibirate ¿Cómo es que se vive con esta nostalgia? ¿Cómo es que se vive con esta nostalgia? ¿Cómo es que se vive con esta nostalgia?